Hace dos años nació una escuela de iniciación para formar talentos del baloncesto griego. Esta escuela se llama Lobos Grecia y cuenta con la participación actualmente de alrededor de 50 niños quienes integran este proyecto liderado por el técnico Maynor Castro. Comenzó hace dos años con la idea de fortalecer un poquito el baloncesto que se había perdido. Desde el año 2000, 2001 creo que fue la última vez que Grecia fue campeón a nivel nacional y desde ahí no se ha creado ninguna estructura o algo que se le parezca, que tenga algo de solidez para el cantón. La escuela nace con esa iniciativa de un grupo de niños y de padres interesados en la escuela Simón Bolívar de iniciar, ya hay un proceso tal vez empírico con alguna iniciativa de mi parte y de los papás para hacerlo. Conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta de la necesidad, llegó a oídos del comité, el comité acogió el proyecto y ahorita estamos trabajando con cerca de 45, 50 niños que están viniendo efectivamente a entrenar y que ya tienen dos años de estar trabajando efectivamente. Esta escuela fue acogida por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia donde se suma a las otras 12 escuelas de iniciación de deportes como tenis de campo, balón mano, atletismo, entre otros con la idea de formar deportistas de alto nivel en el cantón. Este es un proyecto de hace dos años, que iniciamos en el comité cantonal, el deporte tiene que trabajarse por procesos y entonces abrimos escuelas deportivas de iniciación en baloncesto, atletismo, voleibol, tenemos en natación, taekwondo, tenis de campo, se me queda por ahí, estamos trabajando con balón mano y otros deportes más. Tenemos 13 deportes y en todos tenemos la misma estructura, tenemos una estructura que es escuelitas deportivas de iniciación, después viene U13, U15 y después vienen Juegos Nacionales y después de ahí que se incorporen a los diferentes equipos universitarios o si tenemos de primera división o en otros lados que ya vayan al Deporte Federal. Este proyecto tiene las puertas completamente abiertas a todos los interesados en sumarse a este equipo, a pesar de que no tengan ningún tipo de conocimiento del deporte, ya que precisamente para esto se creó la escuela. Estamos trabajando los jueves y los sábados, los jueves de acá en la Escuela Cooperativa, de 4 a 6 de la tarde, ¿verdad? Y los sábados estamos trabajando de 9 a mediodía, ¿verdad? Con diferentes horarios, dependiendo de la edad. Los teléfonos para la información sería llamar al comité directamente, que sería 2-494-5676 o me pueden llamar a mi número también, que es el 8815-9762. Por supuesto que está abierto a todos los niños y las niñas para que ojalá se integren de lleno a este lindo proyecto Los niños y niñas que integran la Escuela de Iniciación han tenido incluso la oportunidad de participar en competencias y partidos frente a otros rivales, lo que les brinda aún más aprendizaje del deporte.